Muy buenas a todos, gente de YouTubes, Nevisión 3.1 y Xtreme Gameplay comentado de Minecraft Waterworld. Y bueno chicos, hemos llegado bastante lejos, pero ese no es el caso. Vamos a por el siguiente capítulo. Tal vez siga vivo, tengo demasiada suerte. Un lugar así no es nada seguro, pero lo que me pregunto, ¿hay alguien detrás de esto? No hago más que darle vueltas. Sé que pensando no haré nada, tendré que continuar. A ver, mis pertenencias son bastante escasas. Por no hablar de meradura de mierda. Simple cuero. Más vale que me las apañe para sobrevivir aquí. Espero que me sea leve, no será nada fácil, lo sé. Chicos, aquí comienza la última morra y estamos preparados para tener... vamos, lo que sea. Coño. Venga. Tiene que ser una puta broma, o sea, acabo de entrar y que me toquen cuatro esqueletos withers de golpe. Bueno tío, y esto, menuda bienvenida, ¿no? Joder. O sea, pero esto no es nada de spawneo, se preguntáis. Esto ha spawneado así naturalmente. No hay ningún spawne ni nada. Joder. Cago en la leche. Bueno, no da bienvenida. Leche. Me han dejado con la mitad de corazones pelados. Para ser la última mamorra, vamos, esto es bastante difícil. Esto sigue muy corto, pero... Por aquí sí no tenemos ningún problema. Tenemos suerte también, pues no se nos va a dar nada mal. Y claro, os preguntaréis, ¿qué va a venir después de esto? El siguiente capítulo es el final y tal. Ya va a acabar la serie. No os puedo contestar a esta pregunta. Vosotros seguid viendo los episodios que ya llegaréis... Veréis al final con vuestros propios ojos. Y bueno, antes que nada me voy a encantar la última pieza de armadura, que no me va a dar nada bueno. Pero algo es algo, en fin. Mejor eso que nada. Y ahora, claro, si tenéis buena suerte, no se spawneará ningún mob de estos de por aquí. Ningún... ¿Veis de estos? Y a ver, aquí es donde salimos a la superficie. No nos deja ningún rastro. Solo lo que nos dice es un cartel. Claro, podemos tirarnos explorando esto tres putos años, pero no. Al final lo que hay que hacer es una cosa sencilla. Que es dirigirse hacia donde yo voy. En la versión esta, para descarga, imagino que haré alguna cosa más. En el cartel dice el puente, que lo han volado, no sé qué. Vale. Por el puente no hay que ir, no hay que llegar por ahí, ni mucho menos. Pero chicos, vamos a entrar aquí. Esta es la última parte de la mamorra. Y es una parte, pues como la demás. O sea, si tienes buena suerte, no te toca ningún mob. Yo estoy puesto a nivel difícil, si alguien pregunta, al máximo de dificultad, para darle un poco de emoción. Bueno, ya habéis visto la emoción del principio. Que me cago en la puta, vaya bienvenida, me han hecho, pero bueno. Es sencillo, si sabes dónde vas, pues simplemente sigue este camino y acabas aquí. Si no sabes dónde vas, te vas a tirar tres putos años dando vueltas alrededor de esto, sin enterarte de que va la cosa. Así que chicos, hemos llegado a esta parte. Y mirad, ni puta gracia. O sea, la gente pensará, pero coño, ¿estás loco? O sea, se supone que si nos caemos a la lava, perdemos de progreso hasta nuestra casa del otro mundo. Tenemos que volver a recorrer todo eso otra vez. Cosa que lo veo un poco imposible. Así que deberíais hacer un backup del juego, os lo aconsejo. Yo por aquí no me caigo ni nada. Y bueno, aquí está el último capítulo. Lo vamos a ver mañana. Eso sí, os dejo con la tensión, lo siento, pero... Es aquí la cosa. Ya sé que la cosa está muy tensa, que va a terminar... Ni puta idea de cómo va a terminar. Pero bueno chicos, espero que os haya gustado. En el siguiente capítulo vamos a ver cómo se desenlaza esto. Así que un saludo a todos, comentar, puntuar, suscribiros o lo que queráis. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!